Aquí en San Rafael, recorriendo todo el departamento de Antioquia, respirando y viviendo toda la energía de todos estos jóvenes, de todos estos habitantes de este municipio, en compañía de Juan Fernando Gil, nuestro candidato a la Alcaldía de San Rafael. Gente honesta, gente transparente, comprometida, con pasión. Vamos a recuperar este pueblo porque aquí no se puede perder un peso. Hay dos necesidades, pero hay una que es muy permanente, el tema de la salud, el tema de la calidad de educación, pero hay un punto muy importante, el agua, los acueductos, el agua como es estructurante de todo este ecosistema gigantesco, el turismo de este municipio depende del río Vizcocho y de todos sus afluentes. Tenemos que cuidarlo, tenemos que mantenerlo y eso es parte de esa necesidad sentida. Y lo otro es la educación bachillerato rural, que lo tenemos que fortalecer en este municipio y en todas las regiones del departamento. Por eso le estamos apostando a Antioquia la Más Educada, para continuar y consolidar este proyecto de Sergio Fajardo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!